Buenos días niños, buenos días tía Ok, el día de hoy vamos a hacer algo muy entretenido Porque vamos a dibujar al día de la navidad ¿Y qué es el día de la navidad? El lugar donde ustedes trabajaban allí haciendo los juguetes Dibujarán sus actividades favoritas Por lo tanto aquí, miren, vamos a dividirlo dos así Haremos una línea acá, otra acá Uno así, otro así Y ahí cada uno de ellos va a hacer su cuadrito Y va a hacer lo que más les gusta, va a escribir lo que más les gusta ahí del día de la navidad Ok, donde acá tienen sus hojitas Yo comienzo primero Ok, primero va Pascual, colorito Y ahí van a ir haciéndolo, aunque no es ninguna competencia Ahí les aviso, ok Ok La actividad favorita va a ser los juguetes del día de navidad ¿Y la tuya Pascual? Es que todavía no la termino Ok ¿Pascual? Vamos a decorar el árbol de navidad La idea es que te dibujes a ti y ahí al lado Ah, ok Lindo Que bonita Pascual Acá encontré una pelotita Podríamos jugar con ella después La próxima clase jugaremos Allí haremos deporte, ok Bueno, si yo quiero Porque igual se nos hace muy difícil Mejor no Pero bueno ¿Qué es eso? Ahí estoy yo, junto a Marita Ya que somos mejores amigos allí Haciendo los juguetitos Qué lindo Pascual Ahora va a ma Ok, ahora va a ma Tan cortita ¡Quiero hacer pipí! Ok, Cherry Va a hacer pipí ¿Qué está haciendo? ¡Iu! ¡Qué mal huele! ¡Bombón! ¡Bombón Cherry! ¡Hiciste churrete! Ahora tu mamá Y con mi nuevo celular Hola Mamá de Pascual ¿Puede venir por Bombón Cherry? Le da un remedio Y le trae de nuevo Ya que Es un churrete Por lo visto no se siente bien ¿Te sientes bien Cherry? No, me duele la pancita Cherry me Cherry me dice Que le duele la pancita Y por lo visto Acaba de hacerse del 3 En el pañal ¿La puede venir a buscar? ¿La puede venir a buscar? Ok Ya Esta Cherry ¡Qué asco! Recuerdo que tendrás que caminar Cherry No te puedes ir volando Se iba como cohete ¡Qué bonito mamá! ¿Y qué estás haciendo allí? ¿Por qué tienes cara de mala? No tengo cara de mala Me dice muy buena Porque Porque estoy Porque estoy ayudando A los que se caen ¿Y cuál de estos Es el que se cayó? Este Y esta soy yo ¿Y quién es esa? Ah, esta Oh Peque Qué bonito Los ayudo Porque me da mucha pena Que se caigan ¿Tú y el que estás haciendo? A mí me gusta Hacer los juguetes De gimnasia Me dan ganas De hacerle bigotes No sé por qué Pero me dan ganas De hacerle bigotes A Cherry No, broma ¡Un buen Cherry! Mamá de Pascual Venga a buscarla ahora Ok Ya La vine a buscar Por la Ya se vio Voy a limpiarlo ¿Qué te hablaste? Voy a limpiarlo en potorota Y le tienes que cambiar pañal Qué lindo color Hacer cosas con tus amigos Amas ayudando a los que lo necesitan Qué bien Aurora Ayuda Yo no sé qué hacer No sé cómo están llamando ¿Aló? Soy la mamá de un buen Cherry Por si acaso Ella no podrá venir Porque ella Ella me dijo Que le olía la cabeza Le olían las patitas No podía caminar Pobrecita Esperemos que se descubra pronto Sí Chao Chao ¿Qué te hizo mi tablet? A ver ya Está bien o buen Pero Bueno Mejor acá mi celular Ok niñas Y sigan con sus trabajos Y están avanzando los chicos Y Hubo un problema con Pascual O sea Ponguí hermano Miren La cuestión es que La cuestión es que La cuestión es que Quieren mantener nuestros dibujos Y no se equivocamos Mi hermana se equivocó Y se enojó Tiró su dibujo al suelo Y dijo Ya no quiero jugar más Por lo tanto ¿Qué se fue? Y nada más Así se fue De hecho yo Yo igual me equivoqué Miren el dibujo de Aurora Ya que el morado Se echa a perder Y solo miren la mini puntita Que tiene Y Lo O sea Dibujar con esta cochina Bueno Mi hermana se enojó Por lo tanto Tendré que continuar El capítulo Yo sin ella Seguir con el juego Sin ella Estoy Dibujando Pero es la versión Que me equivoqué Con la boca de Aurora Igual El morado Se echa a perder Por lo tanto Tuve que continuar Ahí con el celeste Con el azul Hice con el morado Lápiz Y se quedó un poquitito Feo Y el rojo Como que voy a Dibujar Y al tiro Ahí Se gasta Por así decir Y se agarró un tono Más claro Como está Acá Ya terminé Terminé Y del momento Veo que solo Cuatro duendes De este grupo Han terminado Colorito ¿Qué pusiste? Hacer los juguetes Para los niños Colorita Trabajar en equipo Aurora Aprender cosas nuevas Junto a mis amigos O amigas Luz Jugar y trabajar Con mis amigos Muy bien Con nuevos duendes Ya lo he hecho Goldie Participar en las misiones Junto a mis amigos O amigas Muy bien Están haciendo Súper bien Quejo Terminado Ser yo misma Y sentir la magia De la Navidad Muy bien Van seis duendes De este grupo Que han terminado Me ha encantado Como le quedó La muñeca de colorito Si Muñeca de perrito Como si tuviera Un jugazo Solo que son las manos De colorito Que lo sujetan Ah Y por qué El dibujo de José Luna Voy a buscar Un nuevo morado Cosa que no se me ocurrió Antes Tengo amarillo Solo que como que No se nota tanto Evidentemente Acabo de equivocarme De nuevo Coy no gusté Yo ahí leí Lo corrí Pero bueno Llevo la casa ahora Un poco feo Me fue por oro Pero bueno Dos horas más tarde Continuará